¡Queremos, Fred! Cáiganos algo que sea adecuado para festejar nuestros 20 años de calzón. ¡No me agarres! Perdón, ¿le gustaría un vino tinto o uno blanco? El que sea. Esta cretina no conoce los de vino ni nada. Además es daltónica. No conoce los colores. Este que es... Eres naco, eres naco, corriente, guarro, desgraciado. ¿Y tú qué eres? Cuando me casé contigo, de veras, no sé qué estaba pensando. ¿No me pediste que me operara? Sí. Que me pareciera lo más que pudiera a Vicente Fernández. No lo lograste. ¿No me dijiste? No lo lograste. ¿No lo logré? ¿Sabes lo que a mí me dolió? Una última pregunta, señor subsecretario, para no quitarle más su tiempo. Es cierto que Protección Civil jamás les avisó a los acapulqueños y a los oaxaqueños que se acercaba el huracán Paulina. No, no me hagas esas trampas ni esas preguntas, señorita. No me tergiverse las cosas. Sí se les avisó. Se les avisó por e-mail. Que ellos no tengan Skype, parabólica, televisión por cable o teléfono celular, pues ya no es nuestra culpa, señorita. Ya no somos dioses. No podemos hacerlos todos. Ya acabó. Estoy muy ocupado. Córtele ya, joven. Pero qué impresión. Qué maravilla. Qué ángulos. Gracias. ¿Ve? Son extraordinarias para mi nuevo calendario. ¡Ay, calendario! Ay, yo siempre quise posar para un calendario. Yo también. Sí. Ay, déjame hablar, hija. Sépa, sé, caballero, que yo no hago desnudos, ¿eh? A menos que sean artísticos y que valga la pena el guión y que haya una buena lana, ¿verdad? No, no, no. Me basta con sus rostros. ¿De veras? Son perfectos para mi proyecto personal. Mi nuevo calendario. Junio y julio. ¡Ay, junio! Junio por ser el mes candente, sensual. Y julio por ser el mes del horror. ¡Ay, qué curioso, porque yo nací en junio! No, no, no. Sí, yo nací en junio. No, 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 no. Tengo Tauro en retrospectiva y a Saturno lo tengo sobre mí. Pues yo soy Virgo. Y tengo el Pisis en el agua. ¡Ay! Hasta Juan Misga ha remetido su nariz en mi pecera. Oye, Martito, ahorita que te vi pasar, no te reconocí, me cae. ¿Adelgazaste o te quitaste la botarga? En un tiempo intentaste paparazzi, ¿te acuerdas? Pero por gordita nunca te pudiste esconder de la celebridad. Me aprendí la tocata fácil de Mozart porque es la más facilita. Ahí les va. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.